Desde que derrotamos todas las propuestas del Gobernator el año pasado, Schwarzenegger ha sonado como un demócrata para tratar de reelegirse. Pero no dejes que te engañe cuando dice que está tratando de mejorar las escuelas de nuestros hijos. Los maestros de California tuvieron que juiciar a Arnie para que regresara los 2 billones de dólares que se robó de nuestras escuelas. Esas son las mismas mentiras que proclaman los gobernantes en Washington. Es claro que la educación no puede mejorar mientras que nuestras escuelas no tengan dinero. Phil Angelides luchó junto con los maestros, bomberos y policías para derrotar las terribles propuestas del Gobernator. Nuestros hijos merecen un gobernador con quien contar. Vota por Phil Angelides para gobernador.